YouTube Poop Hispano Es de más de 8000 Eso no es bueno Viendo o porno A la mierda Sabía que era de cartón Mierda Pero aún así me has dejado impresionado Hola Cineas, ¿qué estáis haciendo? Viendo o porno ¿Para qué es la mochila? Pregúntale a él Me lo ha recomendado mi fisioterapeuta Es tan humillante como una llave de judo Pero mejor para mi codo de PAJAS ¿Qué es ese ruido, bufón? Chicle PORNO Belfido Dolphin Speed S.L.A. Ah, Barry el Ornitorringo ¿Qué te parece mi nuevo cordón a tal PINAS Es la pareja perfecta de mi nueva BACA De Carboninator Oh, tío, eso no puede ser bueno Está íntegramente hecha de Mierda Que guardaba de los años 70 Siempre pensé que algún día volvería Qué pena Una muy PORNO PARCA De Carbono Hola chicos Jejejeje ¿Qué estáis haciendo? Viendo o porno Tengo mucho que aprender Vamos a saltar por las cataratas del Niágara ¿Quieres venir? Va a estar muy bien Si bufón no me suelta antes Los tipos PORNO No sueltan nada Chicle PORNO PARCA PORNO PORNO COFESÍ MAMO LUIGI Todo va conforme a lo previsto en mi plan Pronto Danville sabrá lo que significa ser pisado por un verdadero BACA Empezaré por un SONIC O con unos árboles Ya sabes, ¿verdad? Para fastidiar un poquito más todo este chile tan manito En el ambiente ¿Qué? ¿Ocho mil? ¿Cómo has soltado ese doble nudo? ¿Qué? ¿Te gusta la ventana? ¡PRESTE A LA MIERDA! ¿No está pa' pucorrer el barrio con nosotros? ¿Qué? Show me a moves Enhorabuena Desde este momento es conductor oficial de la compañía, señor Robotnik ¿Palsura hacia Alabama llevando MIERDA Y la línea Nixon-Dixon pa' cruzar Luego lleva PINGAS Takeri en Indiana Va quemando rueda y no pa' parar Es mamífero porno Te ha puesto tres pavos aunque come mazorcas con grasa y con huevos Es un semi-acuático, un semi-chófer Agente punta en curva a tiempo parcial Oh sí, te ha puesto algo ¿A qué es un mamífero porno? Yes Ciudadanos de Dunville, preparaos para recibir un De carbono que nunca olvidaréis ¿Ves? Esta es la razón por la que odio la naturaleza Siempre se te queda algo pegado en el Porno Ya está Vale, volveré a intentarlo Bla, bla, bla Tomad De carbono Ay, supongo que esto era inevitable ¡Maldito seas, perdi el ornitorrinco! Es verdad chicos, sí que parecen las cataratas del Niágara Pero lo voy a arreglar con esta pieza ¡Voilá! Bien, ¿quién quiere... ¡Para! ¡Yo, yo! ¡Para! ¡Para!